Pero también hablan los jugadores y en este caso ponen el pecho y dan las declaraciones y dan explicaciones y siempre lo tiene que hacer el capitán, en este caso David Ospina. Es un poco extraño porque la verdad que hoy en el partido Colombia salió a buscar su resultado, puso las condiciones de juego, lastimosamente nos está faltando esa puntada final. El poder concretar, creo que eso es importante en esta clase de partidos, en esta eliminatoria que es muy complicada, donde si vemos hoy hay cuatro o cinco selecciones peleando para entrar en los cinco primeros. Entonces ahora tenemos que pensar en los cuatro partidos que nos faltan, que seguimos dependiendo de nosotros, que es lo más importante y seguir trabajando para poder llegar al triunfo y poder llegar a los goles.